Desde la lejana LTZ, los dioses aguardan impacientes a que los hombres de Lem den rienda suelta a su fantasía. Un joven escritor en apuros, una misteriosa mansión situada en la sierra, una antigua maldición, el capricho de los desterrados dioses o la aparición del mismísimo diablo en las calles de Palma, son algunos de los temas que aborda el autor en su nueva novela que sin duda no dejará indiferente a nadie. ¡Gracias!